Dios les bendiga a mis amados hermanos y amigos que se conectan ahora en este momento para escuchar, ver el estudio de la palabra de Dios. Todos los martes a las 8 de la noche estamos conectados con ustedes para bendecirle con la palabra del Señor. Esa palabra que es viva y es eficaz, es cortante, que se mete hasta los huesos. ¡Wow! La sangre limpia el cuerpo, todo el sistema del hombre y la mujer y todos los seres humanos. La palabra de Dios es un estudio preliminar de lo que somos ante su presencia. Hoy vamos a ver uno de los salmos más leído, más aprendido, memorizado por la sociedad. Se trata, señoras y señores, del Salmo 23. Aleluya. Vamos a pedirle al autor de este Salmo, al autor espiritual, Jehová de los ejércitos, que nos dirija en este estudio de su palabra. Amado Dios todopoderoso y eterno, dueño del cielo y de la tierra, invoco tu nombre para que nos asista en unción, dirección, sabiduría, ciencia, conocimiento, discernimiento, para que todo el que escuche, vea este mensaje de estudio bíblico, pueda cambiar, pueda ponerse en sintonía contigo. Jehová de los ejércitos, grande es tu nombre en toda la tierra. Hoy, esta palabra, estas promesas, que son fieles y verdaderas, nosotros las hacemos nuestras, para tu gloria y para tu honra. Amén. En el nombre de Yeshua Hamashia, el Mesía, el Cristo, Jesucristo de Nazaret, el que todo lo puede. Señores, solamente tenemos seis versículos en este Salmo, y en esos seis versículos, escuchen, doce promesas de lo que tienen a Jesucristo como su pastor. Vamos a leerlo, para que tengamos una idea clara, de lo que Dios nos va a enseñar, en esta preciosa noche. Salmos 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unjes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El versículo por excelencia, que me gusta mucho. Ciertamente el bien y la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, moraré por largos días. Ese versículo yo lo digo todos los días, porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Como ya no tenemos ni siquiera que decirle cuál es el tema de este salmo, porque todo el mundo lo sabe, Jehová es mi pastor, para guiarme y protegerme. Jehová es mi pastor, para guiarme y protegerme. Además, direccionarme. Dios es que nos direcciona, nos guía, nos dirige, nos preserva a través de su santa palabra. El Espíritu Santo, cualquier asunto que no esté en su santa ley, su santo mandamiento, nos dice a la mente, al corazón, que Él quiere de nosotros. Y cuando Dios habla a nuestra mente y a nuestro corazón, tenemos que compararlo con su palabra. Si choca con su palabra, no ha hablado Dios. Ha hablado un demonio o mi propio espíritu. Bien, por tanto, David aquí está usando una figura literaria llamada metáfora. La metáfora, muy usada en la Biblia, Cristo la usó varias veces, inclusive en Juan 15, cuando Jesús dice, yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador. Y aquí, cuando David está usando, Jehová es mi pastor, lo que está diciendo, que lo que es propio de un pastor cuidando una oveja y un cordero, así Dios nos cuida a nosotros. Dios no es un pastor de oveja física, sino un pastor de ovejas espirituales. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? ¿Cordero, oveja o soldado? Si es oveja, tiene que ser guiada porque todavía no sabe dirigir. Si es cordero, tiene que ser protegido porque los lobos, los leones, los tigres, los osos, andan por ti buscándote. En el evangelio, nadie es independiente. Escúcheme, que le estoy hablando con muchos años de perianza. En el evangelio, los independientes fácilmente son presa del lobo. Por eso Dios nombró a él mismo apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros y líderes para cuidarle el rebaño. Y es bueno que el mundo entienda que las ovejas no tienen dueño en la tierra. El dueño de las ovejas es Jehová de los ejércitos. Estemos claros en eso porque cuando Cristo se iba, llamó a Pedro y le dijo, Pedro me amas, cuida mis ovejas, cuida mis corderos para que nadie quiera venirse a adueñar de lo que no le pertenece. Todos los cristianos del mundo, lavado con la sangre de Cristo, ungido con el Espíritu Santo, como garantía de la vida eterna, somos propiedad exclusiva del Padre de las luces, Jehová de los ejércitos. Aleluya. David está usando aquí una experiencia que tuvo cuando joven. Él cuidaba las ovejas de su papá y tenía que fajarse con los leones, con los lobos, tenía que fajarse con la demás fiera, aún de noche, para cuidar las ovejas. Y ahora está huyendo de Saúl en el desierto. Y él veía como los pastores de ovejas cuidaban aquellas ovejitas. De tal manera que él se recuerda y decía, así cuidaba yo las ovejas de mi padre. Amados pastores, ministros, directores, servidores, Cuida usted la oveja de su Padre Celestial como debe ser, que así sea. Y el Eterno te dé sabiduría para que lo haga. Entonces, Dios como nuestro pastor principal, porque tenemos que hacernos la pregunta, si Dios es nuestro pastor, ¿para qué hay pastor en la tierra? Lo que pasa es que Dios quiere cuidar las ovejas a través de las mismas ovejas que ya tienen cierta experiencia. No un neófito. Usted no puede convertirse hoy y mañana a ser pastor. Usted necesita foguearse con el pueblo, relacionarse con el pueblo, y saber que primero ese es cordero, después oveja, después soldado para cuidar las mismas ovejas. Aquellos pastores que tienen que dedicar mucho tiempo a cuidar las ovejas, no se preocupen que el dueño de las ovejas provee lana, provee carne, provee leche, y provee intercambio para que ustedes se sientan bien. Sobre lo que creo que cada pastor y cada siervo de Dios, el Señor le suministra, le provee todo lo que necesita para que podamos tener un pastorado feliz y tranquilo. Bien, en este texto, el contexto histórico, el contexto histórico de este salmo es cuando David está huyendo de Saúl en el desierto. Y él se está dando cuenta que el cuidado que tienen los pastores de las ovejas en el desierto es el mismo cuidado que Dios tiene de usted y de mí, aún al extremo. Dios no mide distancia, Dios no mide espacio para cuidarte en el día, en la noche, al amanecer, al anochecer. Dios tiene cuidado de nosotros, 24-7. Además, Dios tiene servidores, administradores, personas que se han dedicado a prepararse para cuidar las ovejas. Es un trabajo digno. He escuchado a mucha gente decir que el último cargo que ejercería en la tierra sería ser el pastor, porque ven la lucha que se coge con las ovejas. Pero después que Dios, si Dios te llama, entra, que no hay ningún problema, porque el gozo de ver las ovejas pastando bien, bebiendo aguas limpias y creciendo, eso le da vida, eso le da alegría a cada uno de los que cuidamos las ovejas de Dios. Señores, aleluya. 12 promesas tenemos en este salmo, de 6 versículos. 12 promesas. Ahora bien, Jesús dijo, yo soy el pastor de las ovejas. Y el pastor da su vida por las ovejas. El asalariado ve el lobo que viene a comerse la oveja y le importa, sálvese quien pueda. No, el pastor llamado le duele cuando una oveja se descarría, cuando una oveja anda independiente, sola, en el desierto, que no sabe para dónde va. Señores, como yo le decía al inicio, en el evangelio no hay independiente, porque Dios, lo primero que le dice a Pedro, cuídame las ovejas. Y para cuidar las ovejas, hay que inventariarlas, hay que cuidarlas, hay que disciplinarlas, a veces castigarlas, porque quieren volar finca y entrar en otros lugares. Es muy delicado. Es un ministerio muy delicado. Por eso el que no tiene llamado de Dios, quédese donde está y haga otra cosa, porque Dios al que llama, prepara, equipa, lo envía, lo fortalece. Si usted quiere dejar esto y embalarse, cuidadito, porque el Señor está por nosotros. Y Él paga bien, muy bien, no solamente en el cielo. Aquí en la tierra, Dios le da un gozo a uno, dentro, internamente, que eso no tiene explicación ni descripción. Promesa número uno. Promesa número uno. Para que estemos claros, el Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento, no hay más y nada menos que el Mesías, el Emanuel, el Cristo, el ungido del Nuevo Testamento. Por eso Él dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor, su vida da por las ovejas. Además, Jesús dijo, yo tengo otras ovejas en otro país, en otro lugar, que necesito traerla. Por tanto, hermano, aunque usted no sea judío, hebreo, nacimiento, hijo de David, hijo de Abraham, de Isaac, de Jacob, que por fe somos hijos de Abraham, pero usted, si es dominicano, centroamericano, estadounidense, europeo, africano, asiático, australiano, no importa. Dios te tomó en cuenta como oveja. Y cuando el buen pastor vino y dio su vida por las ovejas, te incluyó en el libro de la vida. Número uno. El que tiene a Cristo como su pastor, nada le faltará. ¿Cómo? Así como usted lo oye. ¿Y por qué a mí me faltan cosas? Después que lo conocí. No, lo que pasa es que tú no sabes dónde está el almacén de Dios. Porque la llave para abrir el almacén de Dios y sacar el pasto es la fe. Si no tenemos fe, no agradamos a Dios. Porque Dios vive permanentemente pensando el nuevo regalo que nos va a dar a nosotros como hijos. Lo tenemos que pedir, buscar y llamar. Dijo el pastor. Pedid, llamad y tocad para que se abran las puertas. Hay que tocar. Para que te escuche el que está del otro lado, hay que llamar. Para llegar al almacén, para llegar al almacén hay que buscar el lugar y el lugar está aquí mismo, Dios está en todas partes, omnipresente y omnipotente. De manera que pidámosle a Dios que nos dé fe para nosotros pedir, porque a lo que buscan del Señor no le hará falta de nada. Yo quiero, como es un estudio bíblico, no es un comentario ni un mensaje, que veamos lo que dice la palabra. Dice en Mateo 6.32, escuchen que perla, aleluya. Con esto, perdón, Dios está agrandando nuestra fe. Mateo 6.32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero ustedes buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. De manera que si buscamos el reino de Dios, no hay nada que temer. Tranquilo, Dios proveerá, Jehová Jireh, es que se manifiesta a diario dándonos el pan de cada día. Aleluya. Basta cada día y su propio afán. Pero dijo Cristo que los gentiles, la gente que no tiene fe en Dios, que dice que hay que buscársela para vivir, dijo Cristo, vive pensando, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué beberemos? ¿Y ahora qué será de mí, mi mañana, mi futuro? ¿Para dónde voy? ¿Por qué nací? ¿Por qué estoy aquí? Todo lo que tienen a Jesucristo como su pastor, no tienen que pensar en nada de eso. Solo ser diligente. Y todas esas cosas se añaden. Porque usted buscó primeramente el reino de Dios. Todo eso vendrá. Todo eso se te añade. Por haber aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Esa es la promesa, la primera promesa del Salmo 23. 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo suyo y lo mío está seguro. Uno más, uno menos. Como cuando caía el maná del cielo, el que recogía mucho y el que recogía poco. A ninguno le faltaba ni le sobraba. Porque Dios hacía que se multiplicara el pan a vuestro favor. Yo creo eso y es tiempo de que creamos. Costo de la vida está muy alto a nivel mundial. Cada día los precios están más altos. Las personas se preguntan que cómo viven las personas que no tienen un medio de vida, un trabajo, un empleo, qué sé yo. Pero una empresa, ser emprendedor. Señores, lo que tienen a Cristo no deben temer el futuro. No deben temer el presente. Dios proveerá. Jehová yiré. Dios proveerá. Créalo. Que Dios no es hombre para mentir. Ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Él lo dijo. Si usted tiene a mi hijo como tu pastor, nada te faltará. Y lo que yo quiero que nunca me falte es la paz y la presencia de Dios en mi corazón. Aleluya. Promesa número dos. Nos hará descansar. Uy. Nos hará descansar. Yo quiero que leamos a Mateo 11, 28. 11, 28. Yo me sé toda esta cita, pero no la quiero decir porque quiero leerla para que usted la escuche, se empape de ella y tenga fe y le crea a nuestro Dios. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Lleva mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manto y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. El afán, la agonía, la depresión, el dolor del alma no tiene solución en la medicina natural. Las enfermedades psicosomáticas están acabando con el mundo. La secuela de la pandemia, COVID-19 y su variante, han dejado a la gente que a veces ni sabe lo que tiene en la mano. De manera que todas estas escuelas, nosotros podemos lograr descansar de ellas, poniéndonos en las manos del Hijo de Dios. Él dijo, vengan a mí, que ese trabajo que tú tienes para entender las cosas, que está cansado, agobiado, trabaja y trabaja y nunca termina. La agonía de tener, de tener y mientras más tiene, más quiere. Te monta en el mejor carro y ya a la semana hay otro carro mejor que ese. Es una batalla. La vida de la agonía, de la ambición, del egoísmo, del orgullo, la talnería, la arrogancia. Con eso yo no quiero vivir. Pero cuando llegamos a Cristo, que entendemos, ¿por qué estamos aquí en la tierra? ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi diseño? ¿Por qué Dios me trajo a la tierra después que competí con millones de prematozoides para entrar en la tierra? Como se le llama a las madres, porque conciben a un hijo o a una hija. Si yo nací, yo soy importante. Dios no hace porquería. Y después que nací, por eso estamos en contra del aborto, porque no sabemos si en ese niño llega el presidente, el diputado, el senador, el regidor, el alcalde, o llega un gran ser humano como Isaac Newton, esos grandes inventores del mundo, y nosotros lo matamos y nos atrasamos miles de años de ignorancia. Cristo nos llama a descansar en él. Es duro el yugo, sí, yo a nadie le he dicho que es fácil el evangelio. Las cosas buenas, ninguna son fáciles. Pero el resultado, el producto, nosotros duramos años disfrutándolo. Esa paz que da el Señor, que no la da la droga, lo vicio, esa paz que viene de parte de Dios, es indescritible. No hay forma de describirla, porque en medio de la tormenta, tú estás en paz. En medio del dolor, de malas noticias, nosotros estamos en paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo, yo se la doy a ustedes. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. No hay que tener miedo a nada. Dios es nuestro pastor y nos hará descansar en lugar de paz. Tercera promesa. Me pastoreará junto a agua de reposo. Agua mansa, agua tranquila. Cuando hay tormenta, las aguas vienen con mucha fuerza, con mucha tormenta, las ovejas no la toman, no la beben. Se sienten con miedo, con terror, se agrupan. Entonces, Dios promete mantenerlo en una iglesia de paz, de tranquilidad. Por eso yo le digo al pueblo, cero chisme, cero murmuración, cero contienda, enemistad, pleito, celo, ira, y todo eso, lo que traen es tormenta. A de tiempo, las ovejas hay que mantenerla en paz, quieta, corregirla. Pero ya tienen que saber que aquí en el Señor están tranquilas. Que pueden tomar agua fresca, palabra de Dios, semanalmente, conforme a el Espíritu del que las reveló. Que es nuestro Dios Todopoderoso. De manera, mis hermanos, que Dios nos lleva a ese pasto verde. Por ejemplo, en esos países como Alaska, Canadá, y parte de Estados Unidos, que la nieve es muy fuerte, por ejemplo, en Alaska, a cuatro meses, perdón, a cuatro meses, donde los agricultores, lo que crían ganado y otras especies, tienen que recoger el pasto verde y guardarlo para el invierno. Entonces, hacen unos rollos grandes de ese pasto, para irse los sacando poco a poco, para que los animales no mueran. Los pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, señores, tenemos que estudiar la palabra. Hay que guardar palabra para el invierno. Tiempo difíciles, tiempo de nieve. Hay un tiempo donde las iglesias como que se recogen, como que todo el mundo está con un frío de invierno. El Señor nos promete pasto fresco. No importa que sea invierno, primavera, verano, otoño. Dios está más pendiente de nosotros que lo que nosotros pensamos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mi Dios es bueno. Amén. Aleluya. Y dice acá que, junto a agua de reposo, tercera promesa, junto a agua de reposo, nos pastoreará en agua tranquila, en agua mansa. Por eso los cristianos no deben pelear. Los cristianos deben estar en paz. Dice Romano 12, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todo el mundo. Para pelear se necesitan dos. Pero usted uno, no busque pleitos innecesarios, como dice la Biblia. Vivir en paz con todo el mundo. Porque a paz nos llamó el Señor. Es que te quiera quitar la túnica, dale la capa, dale la milla extra. Cuando te insulten, no conteste. Mantén cerrada tu boca. Y si tu vida espiritual muy alta, estás en baja, entonces mucho menos debes responder, porque vas a ofender. De manera que, cuidadito, cuidadito, porque el Señor promete, pastorearnos en agua mansa, no mensa, agua mansa, donde ellas pueden cruzar, pueden entrar al agua, beber y salir. Lo más terrible es vivir en un hogar donde se pelea todos los días. Muchos de los miembros de esa familia no quieren llegar a la casa, quieren quedarse en el trabajo, se van a jugar dominó, se van a jugar béisbol, se van a otros lugares, por no llegar a la casa, porque desde que pisan en la casa, es un pleito de entrada y un pleito de salida. Eso no es paz. Eso no es lugar de remanso. La Biblia nos llama a vivir en el remanso de Linn. ¿Qué era el remanso de Linn en el Antiguo Testamento? Era un lugar de más de 70 palmeras con agua fresca. Es un remanso. Se cree que Débora, la jueza y profeta, perdón, bajaba y se sentaba de tarde debajo de esa palmera y el pueblo venía a ser juzgado. Dios les revelaba y ella juzgaba al pueblo ahí en ese remanso. ¿Quién puede recibir mensaje de Dios lleno de agonía, de depresión, de desánimo, de ira, enojo, pleito, contienda? ¿Cómo Dios se revela con esa persona? ¿A qué hora? Explíqueme. Porque que está enojado, en pleito, en celo y en contienda está cerrado. Ahí no entra nada, no entran razones. Pero Dios, como es tan bueno, manda a su santo espíritu, nos golpea y entendemos. Ahí Dios coge la vara y nos sienta o coge el callado que vamos a ver más adelante en qué consisten esas cosas. Bien. Número cuatro, promesa número cuatro, confortará mi alma. Aleluya. Confortará mi alma. Señor, el evangelio es un confort. A veces yo escucho a la persona, vamos a salir del confort. No, a mí no me saquen de ahí. Jehová me mantiene en ese confort permanente. Inclusive la prueba y las dificultades que llegan, no es para Dios sacarme del confort, es para Dios hacer que yo haga lo que Él dijo que tengo que hacer. Pero me mantiene en alta. El cristiano siempre debe estar en alta con Dios. Buen ánimo, buen ánimo, buena disposición, cero quejas, cero quejas, que nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, somos peregrinos y extranjeros, embajadores del reino. Nuestra ciudadanía, dice Filipense, está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, en lo que tienen a Jesucristo como su pastor, Él dice muy claro que nos confortará, confortará mi alma. Dice Primera de Pedro, Primera de Pedro 5, 7, porque todo lo que dice el Antiguo Testamento tiene que tener apoyos en el Nuevo para que sea más efectivo. Primera de Pedro 5, 7, yo sé que ustedes se lo saben y yo también, pero quiero leerlo, porque la vista hace fe, dijo alguien. Y yo digo que la vista no hace fe, porque hay mucha gente que ve muchos milagros y no cree nada. 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Está ansioso, está desanimado. Las enfermedades, la ansiedad, la depresión, el desánimo son las enfermedades del siglo XXI, las que predominan en el siglo XXI. Entonces, dice la Biblia que no se las echa a nadie esas enfermedades. no le vomite a nadie encima. Ve donde Dios y dile lo que te pasa. Cuando estamos en depres, cuando estamos en baja, generalmente no nos gusta orar y a veces ni hablar con nadie. Y la forma que Dios tiene para contestar tu oración muchas veces es otro que está depresivo. y cuando tú atiendes a alguien que está depresivo, tu depresión hace empatía y se mueren. Aleluya, tremendo el Señor. De manera, amado, no se me quede callado si usted está depresivo, hable. Para eso están los consejeros, para eso están los psicólogos, para eso están los psiquiatras. Los psiquiatras no son profesionales para los locos, para los que están demente, la persona creen que oye, me mandaron a un psiquiatra, yo que ya yo estoy tirando piedras. No, tanto el psicólogo como el psiquiatra están para tratar enfermedades del alma. Por eso, como nosotros somos bio, psico, socio, espiritual, necesitamos el médico del cuerpo, el médico del alma, el médico de la relación y el médico espiritual. Dios lo trata todo. La cuatro, trata nuestro cuerpo, trata nuestra alma, trata nuestras relaciones y trata la vida espiritual de cada uno de nosotros. El confort del alma es Cristo. Amén. Toda vuestra ansiedad, echémosla al Señor, porque tiene cuidado de nosotros. Él cuidará de mí. Dios cuida de usted. Dios cuida de usted, amigo, aunque usted todavía no conoce al Señor. Dios está cuidando de ti diariamente. Cuando el sol sale, sobre todas las razas humanas, Dios está cuidando la creación. Cuando Dios hace llover sobre el planeta tierra, está cuidando toda la creación. Hay bendiciones al decreto de Dios para bendecir no solo al ser humano, sino a toda la especie que creó en la tierra. Pero hay bendiciones que son específicas para los que tienen a Jehová como su pastor, a Jesucristo como el buen pastor. Él es el príncipe de los pastores. Él es el jefe de todos nosotros, el que nos manda. Por eso no, cuando Él quiere sacar de una circulación, nos saca. Y cuando nos quiere dejar, aunque estemos viejitos con un bastón en la mano, nos deja. Porque Él es el dueño de las ovejas y los administradores somos nosotros y es necesario que cada administrador sea hallado fiel. Primera de Corintios 4.1 Amén. Y esa es la parte cuarta. El confort de tu alma es Dios. Número 5. La quinta promesa me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo quiero que ustedes escuchen lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 7. Muy controversial ese capítulo de romano porque ahí dice la parte física y la parte espiritual del ser humano. en romano 7 18 18 18 la parte B del versículo 18 dice lo siguiente Aleluya aquí está la parte B del 18 porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo todos queremos ser bueno todos queremos ser cristianos excelentes de 100 por 1 de 60 y de 30 todos queremos dar fruto el deseo el querer está en mí pero no el hacerlo del dicho al hecho hay un trecho muy grande y es muy fácil decir es muy fácil decir palabras pero no es tan fácil comprometerse el compromiso comienza cuando nosotros accionamos si no hay acción no hay relación yo quiero hacer yo quiero esto yo quiero lo otro pero comprometete cuando te va a comprometer porque Pablo dice que él quiere hacer pero hay una fuerza poderosa que le impide hacer las cosas fíjense mis amigos y mis queridos hermanos que cuando nosotros decidimos un proyecto es que vienen los obstáculos y las dificultades mientras usted estaba sentado en su casa nadie se levantó contra usted todo el mundo estaba tranquilo ah pero comience un proyecto que dé resultados por ejemplo aquí en República Dominicana un vendedor de China se pone en una esquina y le va bien y los chineros se ponen en fila porque le fue bien al primero pero lo que no se dan cuenta que están haciendo que los todos los negocios quiebren porque nos hacemos cada uno a veces competencia desleal si progresa mi hermano yo progreso también no importa que sea de mi iglesia si usted le va bien le va bien a su familia le va bien a la sociedad le va bien al estado y le va bien al país por eso hay países que la economía es alta todo el mundo vive más o menos bien oye vamos a pirar a eso pero si usted no se compromete todos los días que va a estudiar y no arranca nunca como usted va a llegar a ser profesional ah no 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 yo voy a arrancar un día pero cuando cuando te va a comprometer con tu iglesia a trabajar no que yo yo voy a luchar en esa iglesia yo voy a hacer esto pero arranque como que pasa con la célula que pasa con las oraciones con con las intercesiones que pasa con los ocultos así como usted se compromete en el mundo comprometase con la obra de Dios que esto es eterno el mundo pasa y su deseo pero lo que hace en la voluntad de Dios permanecen para siempre lo que se siembra en el reino se va a cosechar en el reino y aún fuera del reino por eso Cristo dijo cuando haga un bien o de un vaso de agua fría uno de mis pequeñitos no va a perder su recompensa y cuando le haga un bien a alguien no pida que te lo paguen para que te sea recompensado en la resurrección de los justos Dios es que produce en nosotros según Filipense 2.12 tanto el querer como el hacer yo quiero pero no me da deseo de hacerlo mucha gente que quisieran ver que todas las iglesias estén llenas y que el presidente sea evangélico los diputados sean evangélicos los reidores sean evangélicos pero no vota por ello como van a llegar no que yo quiero ser un buen ingeniero pero ni siquiera es bachiller mi hermano que paso ahí la fe sin obra es muerta acciona me he dado cuenta en estos últimos tiempos estoy hablando con Dios muy de cerca y el espíritu me hacía entender que nadie se va a sanar nadie va a recibir el espíritu santo nadie va a ser libertado si el que ministra no se atreve hay que atreverse hay que comprometerse con la obra de Dios para que Dios accione a nuestro favor sin oración tampoco hay compromiso porque cuando oramos es que Dios hace que nuestra alma se comprometa y nuestro espíritu aleluya Dios quiere el bien para todos nosotros porque el deseo de hacer el bien está en nuestra vida en nuestro ser pero de ahí arrancar la diferencia es muy grande el que no se compromete el que no hace compromiso con la obra de Dios termina hablando en la acera pero no juega en este equipo la iglesia es un equipo el manager es el Señor Jesucristo y nosotros somos los entrenadores número 6 con este termino próximo martes vamos a ver los otros 6 siguientes es mucho material para comerse en un solo día dice no temeré mal alguno porque aunque ande en valle de sombra de muerte ese texto solo el versículo 4a el 4a nada más aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno ahí se une el salmo 34 el salmo 91 el salmo 27 el salmo 24 todos a una nos abren el entendimiento y nos dicen que si Jehová es con nosotros quien contra nosotros por eso no hay brujo ni hechicero ni santero ni idólatra ni lo que leen la taza ni lo que leen la carta ni lo que miran los astros para adivinar ni lo que consultan a los espíritus de los muertos que los espíritus de los muertos dice la biblia no están aquí en la tierra tanto inconverso como cristiano se fueron el día de la muerte pero cuáles son los espíritus de los muertos ah hay espíritus de demonios que son familiares que están metidos en familia cuando la persona se muere entonces ellos quedan libres y los hechiceros llaman a esos espíritus para consultarlos sobre la vida del muerto y ahí es que ustedes ven que la gente dice que el muerto quiere que beban que toquen que les recen que esto eso es mentira bíblicamente si usted lea de autonomio 18 usted se va a dar cuenta que todo eso es mentira los espíritus que hablan a través de los hechiceros de las brujas de los que consultan los astros son demonios escuchenlo claro espíritus de la tiniebla el que tiene a cristo en su corazón no necesita consultar a los brujos ni el vudú ni el hinduismo ni el espiritismo ni leerse la carta que me va a decir el diablo que Dios no me va a decir como hizo Saúl que consultó a la bruja de Endor porque se cerraron todos los canales de comunicación con Dios porque él había pecado contra Dios y la bruja lo que le dijo bueno mañana tú te vas a morir porque tiene Satanás que decirme a mí lo que Dios ya me dijo son espíritus de adivinación que adivinan que saben tu vida porque ellos son como el aire son ruas son como el aire que están se pueden mover a la velocidad del viento y están en los hogares espíritus familiares y esos espíritus quedan sueltos y cuando la persona muere entonces ellos son los que se meten en la cabeza de los brujos las brujas los hechiceros los adivinos y usted cree que le está hablando el gran poder de Dios Santa Marta Ana Isa viene y se mete por Santa Marta es un demonio del diablo digo todos los demonios son del diablo porque la gente se confunde y les rinde culto a todas esas entidades Dios nos promete aleluya que no temamos amar a alguno a ninguno paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Jehová me hace vivir tranquilo y en el salmo 3 ese es el salmo 4 y en el 3 dice me acosté dormí y me levanté porque Jehová me sustentaba él cuidará de nosotros salmo 27 dice claro el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende porque son miles de demonios que visitan nuestras casas tratando de entrar pero Dios la tiene cercada que fue lo que el diablo le dijo a Dios cuando iba a atentar a Job quítale el cerco quítale el amparo para yo entrar porque con el cerco que tú le tienes yo no puedo entrar nosotros estamos cercados por el Señor protegido por eso dice el salmo 27 que hubiésemos desmayado si no supiéramos que veremos la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes o sea aquí todos los días diario vemos la bondad del Señor cuidándonos de accidentes de peligro de muerte de atraco de sicariato de muchísimas cosas a menos que Dios quiera darle una lección que lo vamos a ver el próximo martes una lección con el callado o con la vara porque estamos por brincar la cerca nos estamos por ir solos y Dios no trae entonces cuidado hermano porque la desobediencia hace que la promesa de Dios no se activen se paralizan entonces cuando usted es obediente usted está haciendo lo que Dios dijo tranquilo Dios está por ti y los pensamientos de Dios son de bien no de mal para nadie Dios no nos anda buscando para matarnos y el día que Dios permite que nos pase algo es para que nuestro carácter madure y para que reflexionemos porque estamos como en Bobolandia como en otro en otro planeta y Dios quiere que aterricemos aunque la muerte nos asedie Jehová es nuestro pastor aunque crucemos por dolor aflición conflicto valle de lágrimas tranquilo el Señor está ahí y va con nosotros Cristo promete cuidarnos aún en la sombra de la muerte Dios les bendiga mis amados y mis amigos espero que esta palabra este estudio haya llegado al corazón de tu vida de tu alma de tu espíritu esas enfermedades psicosomáticas comiencen a desaparecer y tú seas feliz tenga felicidad tenga gozo tenga la alegría de Dios y no viva para ser feliz por lo que tiene sino por lo que Dios es en tu vida pidámosle al Señor que conforte tu vida que te pastore que te guarde que te libre mis amigos y mis amigas después de escuchar esta primera parte del estudio del Salmo 23 te atrevería a recibir a Cristo como tu pastor tu Señor tu Salvador que lee la puerta de las ovejas quiere entrar por Cristo al reino de Dios si así lo hace levanta tu mano derecha y ora conmigo Señor Jesús yo quiero que tú seas mi pastor de mi cuerpo de mi alma y de mi espíritu que tú me cuide me guarde y me libre en esta tierra mientras estoy peregrinando en ella límpiame de todo pecado llévame agua fresca y en reposo dame el pasto verde para alimentar mi espíritu gracias en el nombre de Jesús amén si hiciste la profesión de fe nosotros estamos en la respaldo 21 201 Villas Agrícola Casi Equina Nicolás de Ovando ahí estamos como iglesia listo para esperarte y ayudarte y a cuidarte como cordero para que crezcas en Dios hermanos si no tienes si conoces al Señor y estás sin iglesia también te ofrecemos la nuestra para ayudar a pastorearte como servidor de Dios de manera que téngalo muy pendiente no se me quede suelto no se quede aislado que lo primero que hacen las fieras para comerse los animales es aislarlo el león aísla porque no puede comerse un búfalo si están todos juntos pero lo aísla y los enfermos se quedan atrás y esa es la comida del león y la comida del tigre usted no es comida de demonio ni es comida del infierno Dios está por ti amados hermanos y hermanas escúchame levántate de ahí por favor levántate cierra esos pensamientos que sé que tienes pensamientos de mal saca eso de tu vida Dios quiere ayudarte Dios quiere levantarte de ahí donde está por eso le pido al eterno que te levante que te sane que quebrante tu alma y salga de ese de esa situación donde está ese problema con el esposo con la esposa con los hijos falta de empleo tu empresa que no no avanza está a punto de cerrarse Dios quiere ayudarte hoy pero eso es ahora ahora la fe es rápida entras rápido y si la agarraste te levanta de ahí donde está te puede levantar de ahí donde está Dios todo lo puede Él es todopoderoso Jehová de los ejércitos va a pelear por ti Dios te bendiga Dios te guarde te preserve y hasta el próximo martes si usted Dios y yo queremos y así será bendiciones del Señor